Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Eric Rubin manda mensaje tras conocer supuesta infidelidad de Andrea Legarreta. Eric Rubin no se quedó callado y esto fue lo que dijo sobre los rumores de Andrea Legarreta. Los rumores en el mundo del espectáculo pueden ser tan grandes que, incluso, llegan a ser que las parejas se separen. Hace unos días, comenzó a circular un audio en el que supuestamente el presentador Alfredo Adame aseguraba que había sido corrido del programa matutimo hoy tras ofender a Andrea Legarreta. Asimismo, en dicho material explicaba que Andrea Legarreta había sido infiel a su esposo y padre de sus hijas, Eric Rubin. Ante esto, durante una emisión del show, la presentadora reveló su sentir con respecto a las declaraciones que hizo Alfredo Adame. Andrea Legarreta explicó que siempre ha tratado de ser una persona honesta, tranquila y pacífica, pero que no estaba dispuesta a permitir que nadie hablara mal de ella o de ninguna mujer. Asimismo, la presentadora aseguró que la violencia de género es uno de los más grandes problemas que existen en la actualidad. La conductora detalló que no pretendía darle fama o popularidad a Alfredo Adame, pero sintió la necesidad de responder a las acusaciones que pretendían dañar su imagen. Andrea Legarreta explicó que las palabras de Alfredo Adame demuestran que es una persona llena de malas intenciones, Bill que solamente está interesada en dañar la vida de los demás. Al mencionar estas palabras, la presentadora estuvo al borde del llanto y conmovió a los televidentes con su situación. Por su parte, Eric Rubin no se quedó callado y ante las acusaciones de una supuesta infidelidad, publicó una foto en su perfil de Instagram con un mensaje. Los que tenemos la fortuna de conocerte realmente sabemos la clase de mujer que eres. No podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. Te amo, no estás sola. Escribió. En la imagen aparecen Eric Rubin, Andrea Legarreta y sus dos hijas en una montaña de Perú. Hasta el momento, la instantánea tiene más de 40 mil me gusta y cientos de comentarios que apoyan al cantante. Por ahora, Alfredo Adam no ha brindado ninguna declaración respecto a esta situación. Suscríbete para más videos.